hola que tal como son todos mi gente de facebook, de todas las redes sociales que nos siguen por el mejor de Facebook, acuérdense que estamos en el 1975 de Equinconar D&B en las instalaciones de Dumbledore, pues bueno pues ya estamos muy contentos porque estamos entregando esta camioneta, esta Marsa CX5 2024, ustedes ni siquiera llegaron a 2024, ya se lo estamos entregando y bueno nos vamos a ver las preguntas, cómo fue su experiencia, cómo fue que supo acerca de nosotros y pues bueno, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Javier Curado, mucho gusto. Platíquenos con Javier, Javier con X ¿verdad? Sí, Javier. Excelente, bueno Javier, platíquenos cómo fue que supo acerca de nosotros y pues bueno, todo el proceso, cómo fue. Pues la verdad a mí me recomendó un amigo también que había comprado camioneta aquí, ya es su segundo auto que ha comprado aquí y yo entré a tres agencias y ninguna agencia me había dado el financiamiento porque me faltaban algunos documentos y aquí fue donde pude realizar mi compra. Que aquí podía conseguir el carro que quería como del año que yo que yo estaba soñando y que podía salir con él este mismo día. ¿Y qué fue? ¿Es cierto lo que le digo conmigo? Fue realidad, logré sacar una 2024 que era lo que quería, el mismo día y a la misma hora. En la misma hora, eso es todo, eso es todo. Platíquenos de Javier Curado, ¿qué consejos usted me va a dar? Yo les recomiendo que vengan aquí con el Doctor del Crédito porque él te ayuda en lo que sea necesario y te ayuda a agilizar tus documentos y todo lo que necesites. Excelente, pues muchas gracias. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por confiar en nosotros y a todas las personas porque nos están viendo, ya saben, 19.75 en Liento 9 en Base, aquí estamos para ayudarlos a todos ustedes, mándanos un mensajito de Facebook, de WhatsApp, una llamadita, vamos a atenderlo a todos ustedes, también me gustaría añadir que recibimos infinidad de mensajes, infinidad de llamadas, a ver si tardamos un poquito en contestarlos, pero estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes también. Los esperamos pronto, muchísimas gracias, un abrazo y que Dios se los desviga.